¡Aquí están los que luchan por el pueblo! Bien, estamos ubicados en el frontis de la Municipalidad de Belén, donde han llegado pobladores de Cabo López a protestar, porque exigen que les construyan algunas obras. Vamos a conversar. A ver, señor, buenos días. ¿Qué es lo que están exigiendo? Nosotros estamos exigiendo otra carretera, porque nosotros ya estamos cansados de mentiras, y estamos cansadísimos de escuchar que solamente van a decir y ha salido el presupuesto de Cabo López. Pero no hay cuándo que pongan un grano de ladrillo. Nuestros hijos no pueden salir, señor periodista. Nosotros sufrimos. No tenemos que pagar caro al motocarrito para que nos lleve adentro. ¿Por qué? Porque ellos no quieren entrar porque la carretera está como una piscina. ¿El alcalde les prometió que iba a hacer una carretera por ahí? Por supuesto. Nos ha besado en otra cara. Primerito me voy a acordar de Cabo López. Ahora ya nos hemos cansado de esperar. ¿Le ha hecho el beso de Judas? Él ha ofrecido, señor periodista. ¿Les ha hecho el beso de Judas, señor? Ay, por supuesto. Nos ha hecho jurar que va a hacer la carretera. A los finales no ha hecho nada. Ahora, el alcalde no está acá. Mira, ve, señor, este periodista. El señor alcalde algún día va a venir de Lima, pero vamos a venir a reclamar. No vamos a descansar. Correcto, señora. Muchas gracias. También están viniendo a periodo. Ustedes piden en la calle Chávez y Vina. ¿También quieren su carretera? Por supuesto. También queremos nuestra carretera. Es la misma carretera. Chávez y Vina, Cabo López. Estamos unidos en esta lucha para arrancar de una vez por todas este proyecto aprobado que está siendo olvidado, está siendo manipulado. Pero ustedes saben que el alcalde no está acá. Sabemos que no está, pero tiene sus funcionarios. Por supuesto. ¿Y saben que el jefe de imagen también no está acá? Se ha ido a Lima. Por supuesto. Así no esté. Tomamos entonces el municipio, señores. Porque nosotros tenemos que hacernos escuchar esta vez. No, acá el chiste es que el alcalde, algunos de sus funcionarios están en Lima y ustedes protestando acá. ¿Qué pueden decir? Podemos ya decir no está acá, nadie está representando. Entonces, ¿qué es esto? No es municipio, entonces. ¿Qué es entonces? ¿Qué es entonces? Entonces, no es nada, pues. Está papel pintado, entonces. ¿Ustedes tienen esperanza que este alcalde todavía les construya su carretera? Claro que sí. Tenemos, mira, bueno. Le vamos a dar una oportunidad. Él, no a nosotros. Nosotros les vamos a dar una oportunidad. Quien quiera que nos haga el caso para que no haya nuestra carretera de Cabo López. Porque ellos saben, estamos viendo que nosotros, que el 100% de la gente de Cabo López, Chávez y Vina, no lo va a hacer Richard Valls, que era esa carretera, no va a hacerse desgraciado. Él no le va a hacer. Él no le va a hacer. Pero que nos haga escuchar. Estamos haciendo escuchar nuestra voz de protesta nosotros, para que otra gestión que va a entrar sea meredino y cumpla. Porque ya acá le vamos a sacar paleado en burro a todos los alcaldes desgraciados que entran. Ahí está, ahí está la versión indignada de los pobladores de Cabo López. Sí, los pobladores indignados de Cabo López. Una raya más al tigre. Ha llegado un contingente policial para custodiar las instalaciones de la municipalidad. Y bueno, esperemos, como dijimos la vez pasada, que funcionarios de Contraloría, de OSI, si es que tiene, que aparentemente no trabaja, los mismos regidores salgan también a defender a la población. A la información, adelante los estudios.